Paroles de Lucero 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 Tanta cosa querida, tanta cosa hallada del viejo carnaval La Guacherna, la Guacherna, la Guacherna en carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar Dos salones bureros, palacia popular La Guacherna, la Guacherna, la Guacherna en carnaval Y nos vamos para Guacherna Guacherna, la Guacherna, la Guacherna